ha llegado el afilador afilamos cuchillos tijeras hombre disculpe sí dígame dígame señor que vende pues yo soy el afilador y afilamos cuchillos tijeras pero también vendemos de promoción este bonito machete siéntese siéntese que se lo enseño mire 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 doble hoja de acero inoxidable ha visto si un mango práctico fácil de usar un plástico resistente y con esto puede hacer de todo de verdad o sea con esto su vida va a estar solucionada en todos los sentidos oiga que le atraca a alguien pues usted saca esto y le asusta que quiere pelar patatas o cortar verdura o carne pues lo puede hacer en la cocina perfectamente tata 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 es súper afilado eso sí hay que tener cuidado venga coja coja ya verá ya verá cómo está muy bien pero no será un poco peligroso hombre pero eso usted ya es una persona adulta usted ya sabe cómo funcionan estas cosas simplemente hay que tener cuidado no dejarlo al alcance de los niños y bueno pues saber usarlo con responsabilidad que me dice y además estamos ahora de oferta se lo dejamos a mitad de precio por sólo 29 con 99 que le parece es que no va a encontrar una no lo va a encontrar esto a mejor precio ni va a encontrar un mejor machete en el mercado bueno podría comprárselo pero es que yo yo tengo cuchillos y un machete así no no me haría falta hombre pero seguro que sus cuchillos son de estos típicos de de untar la mantequilla que no corta nada con esto ya le digo yo con esto va a cortar unas lonchitas de jamón que va a estar como dice arriñano rico rico bueno sí para con para cortar jamón sí pues claro pero qué más puede cortar bueno mire por ejemplo si a usted le gusta el alpinismo o le gusta algún deporte extremo en el campo porque con esto se pueden cortar cuerdas se puede clavar en la piedra para sujetarse bien o sea con esto se pueden hacer mil cosas esto le va de verdad se lo digo no solamente le va a hacer la vida más cómoda es que seguramente le salvará la vida tiene razón claro siempre quería yo siempre he querido hacer alpinismo sabes si es que usted y yo nos hemos entendido muy bien que me dice a trato hecho si trato hecho muy bien pues nada le mando mi número de teléfono a por mí por mi gestor me hace usted el viso o lo que sea y en dos días le llega esto a casa vale muy bien así me gusta es un placer hacer negocios con gente así muchas gracias ha llegado el afilador